COS Global Services. Contribuyendo al progreso. Líderes en la prestación de servicios TI. Como ya se anticipamos, bueno, que vamos a ver en este seminario. Lo que estamos viendo, ya se estaba detectando también un poco con anterioridad, pero bueno, la situación es la que es y bueno, estamos viendo que a nivel mundial se están detectando diversos ciberataques o incidentes de seguridad que están aprovechando ahora mismo un poco la crisis del COVID para poder adentrar y penetrar en las empresas atacando las infraestructuras tecnológicas, infraestructuras TI. Esto tampoco es que sea algo novedoso, que hablemos de ciberataques, que hablemos de problemas de seguridad, pero sí que es verdad que durante todo este tiempo se ha visto un poco más expuesto, se ha visto un poco esta problemática incrementada, porque bueno, con el teletrabajo también que ha venido un poco impuesto, nos hemos visto que los sitios de trabajo han cambiado, que no tenemos la misma seguridad en las infraestructuras propias como en las propias instalaciones que ya venimos acostumbrados a trabajar. Entonces, diversos agentes han aprovechado esta situación y nos hemos visto un poco más expuestos y en algunos casos, algunos para algunos menos o algunos más, han visto que su estabilidad o su continuidad de negocio se ha visto un poco afectada. Entonces, ¿qué pasa realmente? Pues no, debido a esta necesidad que hemos visto, a esta problemática, también nos hemos dado cuenta de que no todo el departamento técnico o no todo el departamento TI tiene que ser consecuente de la importancia de esa seguridad. Vemos que el conjunto de los trabajadores tienen que tener un conocimiento de seguridad, tienen que estar concienciados, pero para ello tienen que saber unas bases y disponer de unas herramientas y unas acciones que les permitan paliar con esos ataques y que le garanticen la seguridad de esos datos sensibles que realmente hacen que la empresa continúe y se desarrolle. Debido a eso, por eso estamos aquí, vamos a contar junto con Luis un poco una solución innovadora en el mercado que ayuda, facilita a los empleados, ya sean técnicos, ya sea del departamento financiero, de recursos humanos, de cualquier índole, te facilita que tengas ese conocimiento para que tú lo puedas poner en práctica y que así garanticemos la seguridad de la compañía. Al final también, luego les pondrá una demo que será un poco más, lo haremos de una manera también más dinámica y que lo que os contamos realmente viene detrás y está fundado. También, como decía, no sé si conocéis a COS como compañía, yo creo que casi todos conocéis parte de quienes somos, pero creo que hasta que no ponemos una imagen no nos veis físicamente, si a lo mejor no habéis tenido el placer de vernos en nuestras instalaciones, queremos contaros en un simple dos minutos qué somos, qué hacemos y qué capacidades tenemos, ¿vale? Quiero compartir con esto con vosotros para que tengáis esa imagen que queremos trasladaros. ¡Gracias! 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 Hola, COS Global Services. Oh, sorry, I'm from COS technical team. ¿Cómo can I help you? Ok, enviamos una tecnología expertizada a tu oficio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestro catálogo de servicios ¿Vale? 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 Sure. ¿Vale? ¿Vale? al cliente para mejorar su experiencia e incluso la parte de Digital Workplace, la gestión del puesto de trabajo y usuario, en la que aparte de hacer ese suministro, damos también ese ciclo de gestión integral de Entwende, también ponemos la capa de necesitas aplicaciones, en este caso el tema de seguridad, nosotros tenemos ese valor añadido en el que tienes todo tu puesto de una manera integral. Y todo esto también confluye en innovación, tenemos que innovar para realmente dar estos servicios, al final estamos hablando de tecnología, quien no innova, al final muere. También está un poco enmarcado en el tema de Smart Security, que es lo que realmente hablaba al principio del seminario, en el que todo tiene que tener una seguridad y una estabilidad para poder permitir esa continuidad y desarrollo de tu negocio, tiene que estar respaldado por ello. Y luego por una predicción inteligente, en la que realmente ya nos hemos dado cuenta con estos años que hay que ser predictivos en vez de ser reactivos, tenemos que anticiparnos ante estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco más o menos una imagen, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí con, como decía con Luis, para realmente marcar este tema de seguridad con una solución que él muy bien nos va a contar. Y voy a darle paso para no enrollarme mucho más con este tema y entrar en materia. Vale. Así que, si quieres compartir la pantalla. Para darte paso a ti. Vale, pues muchas gracias Patricia. No sé si podéis ver bien la pantalla, se ve la pantalla completa, ¿no? Entiendo, ¿todo bien? Sí, se ve bien. Vale. Bueno, no me voy a enrollar mucho porque yo creo que has hecho una breve descripción al principio un poco de cómo vamos a abordar esta sesión. Un poco cuando empezamos a plantear esta sesión de la mano de COS, bueno, pues precisamente iba un poco ver cómo podíamos relacionar la ciberseguridad, el estado actual de la ciberseguridad, ¿no? Y estos incidentes o estos nuevos vectores de ataque que estamos viendo, bueno, pues precisamente aprovechando esta crisis humanitaria, ¿no? Que es el COVID-19. Bueno, principalmente comentar que los ciberdelincuentes cuando van a lanzar un ataque, si hay precisamente un vector de ataque que saben que es especialmente efectivo es precisamente la ingeniería social y atacar a lo que siempre se le ha llamado el eslabón más débil dentro de la cadena, ¿no? Que es precisamente el usuario. Tenéis aquí una serie de datos, como por ejemplo que el 30% de los empleados admiten haber compartido sus credenciales de empresa entre ellos mismos o incluso que el 60% de los empleados almacenan información confidencial dentro de sus dispositivos. ¿Qué ocurre? Que cuando sumamos estos datos con precisamente los ataques que estamos viendo, esto es lo que se traduce en pérdidas multimillonarias para las empresas. Aquí tenéis una serie de costes o estimaciones, ¿no? De el gasto que ha podido incurrir en una empresa desde una empresa de tipo Enterprise a una empresa más tipo PYME o SMB. Bueno, como podéis ver, estos son los gastos que hemos podido calcular tirando de distintas fuentes, pero por supuesto también existen una serie de gastos que son más difíciles de calcular. Más que gastos son lo que sería la pérdida de la confianza, ¿no? Y también el daño a la imagen corporativa de la empresa cuando nos enfrentamos precisamente a un incidente de ciberseguridad en el cual se han podido ver involucrado, bueno, pues cierto material sensible, información de clientes y proveedores. Bueno, ahora vamos a lanzar una pregunta retórica, que es si pensáis que evidentemente la situación actual, el teletrabajo y demás, está facilitando las cosas o lejos de facilitar lo que hace es que precisamente pone en la mesa más riesgos. Bueno, pues como muchos de vosotros ya os podréis imaginar y por eso la sesión que tenemos hoy, la respuesta es que evidentemente esto lo que hace es que complica más el estado de la seguridad dentro de la organización y pone más en el centro de atención precisamente al usuario. Estamos viendo como muchas de las compañías que trabajan, o que bueno, que más bien debido a la situación actual han tenido que dotar de una serie de mecanismos y dispositivos y adopción de políticas con las cuales, bueno, pues no tenían mucha confianza o nunca se había trabajado de esa manera y eso es lo que nos lleva es muchas veces al tener que disponer para poder habilitar esa conexión del usuario contra la empresa, pues de dispositivos que desconocemos su estado de protección actual. No solo eso, sino que también aquí metemos, bueno, pues lo que son las redes de casa, ¿no? Los routers y demás, desconocemos totalmente cuál es el estado actual de esos dispositivos y por lo tanto no sabemos si de alguna forma han podido ser comprometidos y qué información pueden estar filtrando o monitorizando. Por otra parte, estas nuevas tendencias de trabajo a lo que nos empujan es a cada vez más creciente uso de videoconferencias, como esta sesión que estamos teniendo hoy mismo, incluso la necesidad de compartición de ficheros o, bueno, también, pues como os estaba comentando, ¿no? Las distintas técnicas de ingeniería social hacia las cuales estamos viendo que, bueno, que tienen que ver precisamente con la situación del COVID y demás. Esta imagen, como podéis ver, ya no nos es ajena a ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Que son los líderes mundiales trabajando, ¿no? De forma completamente remota. Ya nadie va al Congreso, sino que, bueno, realmente todo el mundo está trabajando desde casa o desde un espacio completamente aislado. ¿Esto a qué nos ha llevado? Bueno, pues a imágenes muy curiosas como la que compartimos aquí y esto que podéis ver aquí es una imagen que decidió compartir el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, lo compartió en su propia cuenta de Twitter y, bueno, si os fijáis, hay aquí ciertos ciertas puntualizaciones que hay que hacer con respecto precisamente a la concienciación y a los riesgos que puede tener el no utilizar de una forma segura las herramientas de colaboración o videocolaboración. En concreto, esta imagen que él compartió incluía el identificador de la sala donde estaban teniendo esa reunión. Afortunadamente, no todo es malo en este suceso y es que, por lo menos, la habían protegido con una contraseña fuerte. Lo que sí que es cierto es que esa imagen compartida también se podía ver cierta información que algunos expertos en ingeniería social pudieron correlar con distintos miembros de este gobierno, pues, con cuentas personales y demás. Y, en fin, como podéis imaginaros, esto generó una situación no muy cómoda, desde luego, para este gabinete. Bien, sobre la parte de cómo nos está afectando el COVID con respecto al phishing, pues, bueno, daros unos datos. Estos datos pertenecen a marzo, pero, evidentemente, esto ha seguido subiendo. Bueno, porque tengáis un poco el dato, el 20% de los dominios que hemos visto que estaban relacionados con el coronavirus eran sospechosos y el 0,8% era definitivamente malicioso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, que, evidentemente, cuando existe algo susceptible de generar interés o una crisis humanitaria, como están las que nos vemos involucrados, involucrados, al final, digamos que el ser humano se pone a pensar técnicas para poder sacar un provecho es completamente deshumanizado y muy ruin. Esto, al final, como podéis imaginaros, pues, afecta ya no solo a particulares, sino, por supuesto, también a empresas. Aquí tenéis unos cuantos ejemplos de cosas que hemos visto. Esta imagen puede que os suene a más de uno. Es una imagen que pertenece al mapa de la Universidad de Johns Hopkins. Es uno de los mapas que más se ha utilizado especialmente desde los primeros seguimientos del coronavirus, cuando comenzó en Asia. Y se ha utilizado, ya digo, no solo para monitorizar, sino que, evidentemente, los cibercriminales también lo han utilizado para enmascarar una serie de ataques, otro llanos, haciéndose pasar por este mapa de monitorización y, bueno, evidentemente, pues, obteniendo una serie de beneficios, como puede ser robar todo tipo de credenciales, ya sea de criptomonas de dash o cualquier tipo de login que se detectara en la máquina. Las recomendaciones que os damos a este respecto, bueno, pues, evidentemente, utilizar en los equipos antivirus y nunca instalar ejecutables que procedan de orígenes desconocidos. Posiblemente también habréis oído acerca de estos rastreadores, ¿no?, de COVID-19. Bueno, muchos de ellos, de los que hemos visto, son precisamente backdoors o, cuando no, son precisamente puertas a otro tipo de ataques más peligrosos, como es precisamente el ransomware. Hay mucha gente que no sabe que existe también el ransomware en móviles, pero os podemos decir que, aparte de que sí que existe, es que estamos viendo bastantes campañas precisamente relacionadas con el COVID, que, bueno, lo que están buscando es un rescate, pues, por el cifrado de fotos y demás tipos de archivos multimedia que podemos albergar en los dispositivos móviles. Las recomendaciones en este sentido, bueno, siempre contar con una copia de seguridad, nunca instalar aplicaciones de origen desconocido. Y, por último, bueno, pues, como podéis ver aquí, también en lo que es materia de phishing ha habido bastantes técnicas, ¿no?, asociadas con este COVID-19 en concreto. Bueno, pues, esta que veis aquí está intentando emular una serie de, digamos, unos emails que provienen de universidades de Estados Unidos y, en fin, haciendo notificaciones en relación con las políticas, ¿no?, de cómo actuar ante el COVID-19 y demás. En este caso, en concreto, lo que estaban utilizando es un supuesto archivo PDF para lanzar una, digamos, una ventana en la cual se nos pedían nuestros credenciales de Microsoft, realmente emulando como si estuviéramos accediendo ahí, pero, en realidad, lo que están haciendo es robarnos nuestros credenciales. ¿Qué recomendamos aquí? Bueno, pues, esto es la parte un poquito más difícil, ¿no?, porque aquí, evidentemente, cuando estamos hablando sobre la seguridad con respecto a nuestros usuarios, tenemos que ser capaces de darles una serie de medidas, ¿no?, o habilidades que sean capaces de integrar estas habilidades en lo que sería el reconocimiento del phishing y estar especialmente vigilantes, ¿no?, cuando tienen que introducir sus credenciales en cualquier plataforma. Y, bueno, con respecto a la forma de video colaborar, bueno, se han visto varios casos en los cuales ha habido reuniones, meetings, video colaborativos, en los cuales se ha filtrado más información de la que se debiera. Yo mismo, ahora mismo, quiero decir, si ahora mismo a mí me entrara un correo y no estuviera delimitando la ventana de lo que quiero compartir en esta sesión, pues, podríais acceder a un cierto tipo de información, bueno, que podría ser perjudicial, no solo para mí, sino, evidentemente, para las empresas a las que representamos. ¿Cómo nos podemos proteger ante esto? Pues, evidentemente, acotando esa sección, ¿no?, de lo que vamos a compartir. Y, bueno, básicamente, todo esto que os hemos comentado de una forma muy sintetizada es lo que en Kaspersky llamamos las habilidades de higiene digital. Bien, para contaros un poco más de cómo vamos, cómo os podemos ayudar a la hora de instalar estas habilidades de higiene digital dentro de vuestra organización, con vuestros usuarios, tenéis que tener en cuenta que, bueno, Kaspersky en este sentido tiene ya una experiencia de más de cinco años desarrollando planes de concienciación. En este camino hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho por la parte del usuario, es decir, cómo se tiene que hacer este contenido para que sea atractivo para él, cómo hacerlo de una forma, es decir, bajar el nivel, que el usuario en todo momento entienda de qué le estamos hablando, hacerle conectar siempre con algo de su mundo real. Vais a ver un montón de relaciones con servicios del mundo digital, no solo dentro del mundo laboral, sino también servicios a los que pueden acceder con su propio teléfono móvil como LinkedIn, eBay y demás servicios. Es muy importante siempre mantener esa conexión con el usuario. Y luego por la parte del administrador, por la parte del administrador hemos descubierto que si nosotros hacemos una metodología muy buena, pero que requiere mucho tiempo de administrador por parte del cliente, por vuestra propia parte, pues esto al final es lo que se va a traducir es que no se limitan bien los objetivos dentro del plan de concienciación, no se hace un seguimiento efectivo y al final, en base a todo esto que hemos aprendido, bueno, pues hemos lanzado un producto que viene a solventar todas estas problemáticas, tanto desde la parte del usuario como de la parte del administrador. Aquí como podéis ver, hoy os vamos a hablar de ASAP, que es, digamos, lo que sería la cúspide dentro de los servicios de concienciación que ofrecemos. También que sepáis que tenemos otro tipo de servicios de concienciación, en concreto KIPs, que va más dirigido precisamente a la gente que toma decisiones dentro de la empresa. Esto se hace en forma de un ejercicio completamente gamificado. Tenemos CITO también que es un servicio dirigido al CAU o al GELDES dentro de la organización simplemente para involucrarles en lo que entendemos nosotros que deberían ser, ¿no? La primera línea de defensa, de respuesta ante un incidente. Y ahora ya, pues pasamos a comentaros más en profundidad ASAP. Para ello, vamos a hacerlo directamente con una demo. Paso a compartirlo ahora mismo. Bueno, confío que lo estéis viendo bien. Esta sería la plataforma, ¿vale? Aquí tendríamos el dashboard con toda la información general a nivel de seguimiento y demás. Además, bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería registrar a los usuarios. Hay procedimientos muy automáticos y muy fáciles para hacerlo de forma, bueno, lo más sencilla posible. Y una vez que tenemos a los usuarios, lo primero que tenemos que hacer en la plataforma es establecer una línea de riesgo. Y os cuento, ¿qué es lo que Kaspersky entiende por el riesgo? Para nosotros el riesgo es la cantidad de acceso a información confidencial que tiene un usuario. No es el mismo tipo de acceso a información confidencial que puede tener alguien que trabaja en recepción que alguien que trabaja, por ejemplo, en el comité ejecutivo dentro de una empresa. Por esta misma razón, entendemos que los ejercicios de concienciación a los que se deben someter estas personas, pues no deben ir al mismo nivel. Entonces, lo primero que hacemos es precisamente trazar esa línea de riesgo, que os puedo decir que al menos en nuestra experiencia siempre va vinculado normalmente al departamento, pero ahí, por supuesto, también os invito a que os apoyéis precisamente en el expertise que tiene COS, que os van a poder ayudar precisamente a configurar esta plataforma de la mejor manera para sacar provecho de estos planes de concienciación. Bien, para que veáis lo fácil que resulta, vamos a hacer unas pruebas con este grupo de recién llegados. Normalmente, cuando trabajáis con una plataforma de concienciación, hay que seleccionar muchas cosas. Hay que seleccionar una fecha de inicio, una fecha de fin, para un ejercicio concreto. No se suelen tener en cuenta los refuerzos, que es una de las partes, si me preguntáis a mí, de más importancia, lo que sería un plan de concienciación. Nosotros, en este sentido, lo que hemos hecho es, ya digo, no solo somos un proveedor de contenidos, no solo os vamos a dar los contenidos, sino que os vamos a dar una metodología completamente apoyada por expertos en pedagogía. En este sentido, lo único que tenéis que hacer cuando vais a configurar un plan de concienciación, es decir, el número de minutos a la semana que queremos que dediquen nuestros usuarios, no os toméis esto como algo literal, no tenemos forma ni queremos obligar a los usuarios a estar este mínimo de minutos a la semana. Simplemente es una forma de medir la involucración de cada uno de los usuarios dentro de la plataforma y así poder entregaros unas métricas en relación a cómo de bien se están involucrando en estos cursos. Entonces, como os comentaba, estamos hablando de un grupo de recién llegados, NewCommerce, vamos a poner una intensidad alta y vamos a seleccionar una serie de pilares de concienciación en este sentido. Bueno, pues vamos a incluir contraseñas y cuentas, correo electrónico y, bueno, pues me preocupa el tema de cumplimiento de la RGPD. Bueno, pues podemos marcarlo aquí, enviaríamos este plan de concienciación y, como podéis ver, la plataforma nos dibuja un plan de formación en base a esto que hemos trazado nosotros. Para que veáis un poco cómo escala esto, vamos a jugar un poquito más con esos parámetros. Simplemente quedaros con que ahora mismo estaríamos terminando aproximadamente en la segunda semana de septiembre. Vamos a hacer el curso un poquito más largo, dejamos los mismos módulos y configuramos. Bien, como podéis ver, ya no estamos terminando en septiembre de 2020. Hemos hecho un plan de concienciación un poquito más dilatado y ahora nos estamos yendo a aproximadamente mediados de enero de 2021. Bien, una vez que tenemos ya dibujado ese plan de concienciación, ¿cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en cada uno de estos bloques de concienciación? Bueno, pues os lo enseño. Básicamente, los pilares de concienciación que tenemos disponibles a día de hoy, comentaros que esta plataforma se entrega en forma de un software as a service. Lo que quiere decir es que no tenéis que aprovisionar ningún tipo de máquina, todo se hace en la web. Nos encargamos absolutamente de todo este abastecimiento. Y a día de hoy, los módulos que tenemos disponibles son contraseñas y cuentas, correo electrónico, búsqueda en la web, redes sociales y mensajería, seguridad en el PC, dispositivos móviles, protección de datos confidenciales y RGPD. A su vez, como podéis ver, en cada uno de estos bloques de concienciación hay disponibles cuatro niveles. Entonces, en concreto, si miramos en el nivel principiante, cuáles son las actividades que vamos a ir realizando, pongo esto un poquito más grande para que veáis, esto sería el flujo de actividades que van a ir haciendo los usuarios en cada una de estas asignaciones. Lo primero que vamos a hacer siempre, vamos a tener en cuenta a ese tipo de usuario, a mí me gusta llamarlo el listo, el que se lo sabe todo, al que le sienta muy mal hacer los cursos, bueno, pues siempre les vamos a dar la opción de que en el caso de que se lo sepan todo, pueden ir directamente al examen. Ahora, solo tienen una oportunidad. Si lo hacen bien, pasarán a este punto de aquí, lo que se conoce como el atajo, no tendrán que hacer las lecciones, aunque siempre las van a tener disponibles. Y en el caso de que voluntariamente decidan acudir a las lecciones o hayan suspendido esa primera tentativa del examen, van a tener que completar las lecciones. Las lecciones van a estar disponibles siempre en su portal de concienciación y pueden acceder a estas lecciones desde cualquier tipo de dispositivo. No os olvidéis de que al final estamos hablando de una plataforma que está en la web, con lo cual es perfectamente posible que de camino al trabajo, en el autobús, yo pueda hacer estos cursos de formación en el móvil o en cualquier dispositivo. La plataforma se adapta perfectamente al dispositivo en cuanto a resolución y en cuanto a respuesta. Y una vez que completamos todos estos módulos, los módulos, comentaros que nosotros hemos apostado por lo que se llama los micromódulos o segmentación de la información. Y básicamente lo que hacemos es que trabajamos en base a unas ciertas reglas. En concreto, ¿puedes revelar sus contraseñas a otros? Bueno, pues en este módulo lo que veríamos, no os lo voy a enseñar porque vamos un poco justos de tiempo, os lo cuento un poco por encima. Básicamente lo que vamos a hacer es trabajar en base a una regla. ¿Puedes revelar sus contraseñas a otros? La regla es nunca reveles tus contraseñas a nadie. Ni a tus hijos, ni a alguien que dice ser el administrador de seguridad, ni absolutamente a nadie. En tanto que yo sepa aplicar esta regla a todos los contextos de mi vida, nunca voy a tener ningún problema, ni en mi vida personal, ni en mi vida laboral. Bueno, pues lo que hacemos es precisamente trabajar en base a esas reglas o en base a esas disciplinas para ayudarles a interiorizarlas. ¿Cómo las interiorizamos? Bueno, en este sentido, el grupo de expertos en pedagogía que nos estuvieron apoyando para realizar esta metodología nos hablaron de la curva de Binghaus. Que, bueno, si aquí hay gente de seguridad es posible que no suene, pero os lo cuento rápidamente. Esto es algo que se estudia en recursos humanos y precisamente en pedagogía. Básicamente lo que nos dice la curva del olvido de Binghaus es que si yo doy un concepto, por ejemplo, cualquier regla, cualquier conocimiento, si no está directamente relacionado con mi día a día, con algo que a mí me interese, lo que va a pasar es que existe una curva, que es precisamente esa curva del olvido, que lo que va a ir haciendo es que a mí se me van a ir olvidando. Esa retención del contenido se va a ir diluyendo en el tiempo y si yo no hago nada por reforzarla, cuando me pregunten dentro de tres o cuatro meses sobre esto mismo que hemos visto, con suerte sí me acuerdo de que lo he visto. Bueno, pues precisamente nosotros esa curva de Binghaus la vamos a combatir a través de estos flujos de tiempo, que son flujos de tiempo completamente cerrados, porque precisamente vienen recogidos por esta metodología, donde vamos a disparar una serie de refuerzos en los cuales podemos ayudar o asegurar más la retención de los contenidos. Primero van a recibir un correo electrónico de refuerzo una vez terminen todas estas unidades, donde de una forma muy sintetizada vamos a ver los puntos de todas esas reglas que hemos ido trabajando y por supuesto relacionar eso que hemos visto con sucesos en la vida real, sucesos que han pasado y sucesos que han tenido afectación sobre alguna compañía o sobre una persona. Entonces esto es una parte muy importante dentro de la concienciación, que es precisamente establecer esa vinculación entre problema y situación en la vida real. Bien, una vez que pasamos ese flujo, pasaríamos a lo que sería el examen. Dentro de lo que sería el examen, pues me van a lanzar una serie de preguntas y en el caso de que no lo apruebe, ¿puedo repetirlo? Sí, pero no inmediatamente. Es decir, aquí de nuevo volvemos a la curva de Binghaus. Aquí de lo que se trata es que cuando se suspende el examen vamos a dar una serie de recomendaciones y buenas prácticas de qué módulos deberías revisar para poder pasar el examen. Y el examen se volverá a habilitar a los tres días, que es en el intervalo de tiempo que entendemos que es suficiente como para que lo hayas podido refrescar y hayas podido de nuevo interiorizar todos esos conocimientos. Una vez que se pase el examen, pasaríamos al simulacro de ataque de phishing, donde finalmente, bueno, tener en cuenta que es un phishing bastante sencillito porque estamos en el nivel principiante y este es el correo que van a recibir. Su contraseña se ha modificado. Tiene que introducir su contraseña aquí y como podéis ver no me deja ni siquiera introducir la contraseña. Seguiría un vínculo y ese vínculo aquí ya destaparíamos la sorpresa. Ha tenido suerte porque esto no se trata más que una simulación. Afortunadamente es una simulación, pero podría haber pasado todo esto. Aquí tienes la muestra en la que has caído. Recuerda qué cosas debes hacer y qué deberías hacer en caso de recibir un phishing de verdad. Bueno, pues evidentemente borrar el correo electrónico, no presionar en ninguno de los elementos activos e informar de la recepción de este correo a los responsables de seguridad de la compañía. Aquí tendríamos el acusa de recibo. Y por último, en el momento en el que todo este circuito se hubiera completado, pues podríamos pasar al siguiente nivel o a las siguientes formaciones que estuvieran asignadas dentro de ese plan de formación. Bien, ya para terminar, comentaros que es la monitorización de los planes de concienciación. También ahí hemos intentado aportaros un plus, es decir, normalmente, vuelvo a decir, la relación de las plataformas de concienciación con los clientes suele ser de proveedor de contenidos y cuando accedéis a los informes suele haber una información en formato bruto, ¿no? Con fecha de inicio, fecha de fin, unos porcentajes. Por supuesto, si necesitáis esos porcentajes por aquello de poder cotejarlos con bases de datos o con cualquier tipo de Excel con el que queráis compararlos, se puede hacer perfectamente, pero nosotros vamos a ir un paso más allá y vamos a contextualizar esa información en bruto y os vamos a decir qué significa y sobre qué necesitáis prestar atención. Aquí en concreto podéis ver distintos grupos donde se van a ir agrupando todos mis usuarios que estén actualmente en una formación de manera que voy a poder prestar atención a dónde realmente tengo un problema. Los consejos que os puedo dar es que todo lo que vaya de atrasados a va bien, va por delante del plan, no necesitáis ni siquiera hacer nada. Son usuarios que se están comportando dentro de lo que son los flujos estimados dentro de la plataforma y que lo están haciendo de forma correcta. ¿Dónde es donde hay que prestar atención? Pues en muy atrasados o no podrá terminar a tiempo. En concreto, en no podrá terminar a tiempo, bueno, al igual que en cualquiera de estos módulos, también os vamos a indicar si los usuarios que están teniendo problemas es porque no están acudiendo con la regularidad que exige el plan o si en cambio es que están teniendo algún tipo de problema con respecto a usuarios que caen de forma reincidente, ¿no? El usfishing o usuarios que están teniendo problemas con los exámenes. Bueno, si hay que poner el foco sobre algo, desde luego lo vais a tener aquí, completamente, como digo, contextualizado. Y también nos va a decir, por supuesto, quién ni siquiera ha accedido a la plataforma. De manera que si hay que hacer algún tipo de notificación o algo para, digamos, hacer más hincapié, ¿no?, en que este usuario tiene que hacer esos módulos, pues evidentemente vamos a poder hacerlo a través de aquí. Comentaros también que cada uno de los usuarios que esté en estos estados va a recibir en su correo siempre un mensaje motivacional, dependiendo de cuál sea su estado, el que va bien o va por delante del plan, palmadita la espalda, lo estás haciendo genial, si así, así como el que va atrasado o en otro estado, pues intentar enganchar con él, ¿no? Intentar hacerle entender que es necesario realizar este curso precisamente para su propia seguridad. Cosas adicionales que vamos a poder configurar, pues por supuesto vamos a poder añadir un logo de la compañía que se verá en todo momento visible, no solo desde el panel de administración, sino desde el portal de contenidos y por supuesto también la habilidad de modificar ciertos ejercicios que se pueden realizar en la campaña, así como la disponibilidad de los certificados cuando se termina cualquier módulo. Y como podéis ver, es un certificado emitido por Kaspersky que reconoce a ese usuario como que ha completado con éxito, ¿no? Digamos, pues todos los ejercicios que tienen que ver con esa campaña de concienciación en la que se ha involucrado. Y básicamente esto es todo por la parte de KASAP. Vuelvo a compartir la PPT. Vale, bueno, ya estamos aquí. Y bueno, simplemente comunicaros también otra serie de servicios que tenemos disponible. Por ejemplo, este servicio está orientado precisamente al plan de comunicación de incidentes. Hay muchas compañías que independientemente de contar con absolutamente todas las tecnologías, todos los servicios y todos los mecanismos posibles a nivel de proteger sus infraestructuras, siempre es necesario contar con un plan de recuperación ante desastres, ¿vale? Pues de la misma forma tenemos que entender que es importante estar, al menos tener todo preparado por si acaso, en el caso de que suceda un tipo de brecha dentro de la organización y exista cualquier tipo de desfiltración de información, pues es recomendable también contar con un plan de comunicación de incidentes. Nosotros en ese sentido también nos podemos ayudar con una serie de talleres de formación relacionados, bueno, pues precisamente para poder preparar estos planes de comunicación. Comentaros también que sobre la parte de concienciación estamos ya ultimando una nueva plataforma cuyo concepto va a ser totalmente distinto a lo que os he comentado hoy en Casab. Esta plataforma básicamente lo que persigue es, digamos, hacer una serie de ejercicios de refuerzo adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo en todo momento cuando reciba esa formación voy a poder contestar el grado de conocimiento que tengo previo sobre la materia y a medida que vaya contestando puedo ir, como veis en la parte de abajo, puedo ir diciendo con qué seguridad estoy contestando las preguntas. Si lo sé con certeza, si creo que lo sé o si me suena o si por el contrario no tengo ni idea. De manera que la propia plataforma va a ser la que se va a ir adaptando a los flujos de cada uno de los usuarios reincidiendo sobre todas aquellas deficiencias o puntos no claros que tengan en esos, digamos, en esos conceptos que estamos impartiendo. Y para ello, bueno, os invitamos a que si queréis probarlo por vosotros mismos porque al final esto, como mejor se observa es precisamente a través de una prueba, pues luego Cosos enviará el material donde podéis tener precisamente el hipervínculo para poder hacer estas formaciones en las cuales, bueno, a día de hoy las formaciones disponibles y gratuitas son precisamente las relacionadas con el COVID-19 y precisamente con el teletrabajo remoto seguro. Y, bueno, por parte de este seminario, nada, simplemente agradeceros vuestro tiempo y recordaros, bueno, pues que os cuideis mucho y ya si queréis, si quieres, Patricia, pasamos a la parte de preguntas. No te oigo, Patricia. No sé si tienes el mute. Sí, claro, me había puesto el mute, perdón. Nada. Gracias por tu intervención, ha estado bastante interesante y, bueno, ahora es el momento de si hay alguno que se haya quedado con alguna cuestión, que quiera conocer más, ampliar más información de lo que ha contado Luis o lo que he contado yo, ahora es el momento. Quizás parece que lo hayamos dejado demasiado claro. Hola, una pregunta para Luis. ¿Qué experiencia hay con la implementación de estos módulos de capacitación y concienciación respecto de cómo se modifican luego, si hay algún dato de estadístico detrás de la implementación de estos cursos, cómo mejoró, digamos, evitar caer en los fichos o en las trampas? Bueno, pues efectivamente es algo que es mejor medir por uno mismo. Sí que te puedo comentar que a día de hoy no tenemos la posibilidad de hacer el fiching como una toma de temperatura previa a un ejercicio de concienciación. También porque, bueno, nosotros cuando lanzamos este producto lo primero que nos, con lo que nos apoyaron el grupo de expertos en pedagogía fue que era quizá un poco injusto hacer esa toma de temperatura sin tú darle las herramientas al usuario. Lo que sí que te puedo decir es que a lo largo de este año con el propio KSAP y de hecho como es un software as a service cualquier cliente que tenga licencia en curso va a poderse beneficiar no solo de esto que voy a comentar sino de cualquier otro tipo de contenido que incluyamos dentro de la plataforma. Bueno, pues comentaros que a lo largo de este año también se va a liberar el motor de fiching. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vais a poder vosotros lanzar las campañas de fiching o os podéis apoyar por supuesto en un partner en este sentido como COS que ya cuenta con digamos el expertise de cómo precisamente hacer una campaña de fiching de forma efectiva también porque hay una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hacemos una campaña de fiching y es el hecho de no ser demasiado agresivos o de ponerlo demasiado difícil porque claro si yo hago una campaña de fiching en la cual estoy haciendo una suplantación de identidad de administrador y es muy difícil de ver porque hay que hacer un análisis muy fino pues evidentemente va a caer toda la organización. ¿Cuánto valor tiene eso? Bueno, pues dependiendo de la exposición que tenga precisamente la compañía y demás pues es información que hay que vuelvo a decir contextualizar mucho para poder sacar conclusiones. Pero en ese sentido sí que te puedo decir que al menos a través de los refuerzos es algo que se puede observar cómo precisamente los comportamientos de los usuarios mejoran y también cómo a través de hacer estas iniciativas de concienciación el simplemente hecho de que los usuarios comenten los resultados o lo que han hecho o lo que lo que han estado recibiendo a través del curso también fomenta al final lo que buscamos es una especie de lluvia fina con la cual esos conceptos vayan calando poco a poco y que al final les salga de una forma completamente automática. Muchas gracias, Horacio. ¿Alguna pregunta más que queréis exponer? Bueno, pues si no hay más preguntas agradeceros, bueno, pues como también había dicho Luis vuestro tiempo quería también recordar recordaros que bueno que vamos a hacer más seminarios durante este tiempo tenemos la siguiente este juego es una una sesión ¿vale? también donde vamos a hablar de soporte a las infraestructuras y cómo podemos aumentar el ciclo de vida de vuestros activos y luego el martes que viene tenemos otra sesión sobre service desk y cómo podemos ahorrar tiempo y costes con los servicios de este tipo ¿no? Os animamos a que realmente os apuntéis porque bueno pues sí que vamos a soltar diferentes ítems de tendencias que están surgiendo ahora tendencias que van a estar en el futuro y necesidades que están surgiendo actualmente ¿no? así que nada muchas gracias a todos otra vez por vuestro tiempo por asistir y y a ti desde luego Luis por tu tiempo por tu gran exposición y y en todo lo que os podamos ayudar estaremos en contacto no dudéis en en comentarnos en comentarnos todo aquello que que os inquieto tengáis dudas pues estamos a vuestra disposición muy bien muchas gracias muchas gracias